de los panaderos en la provincia de Córdoba, de nuevo tuvieron que tocar el precio debido a lo que todos ya sabemos, lo que está ocurriendo en todo el combo y su conjunto. Gracias por habernos atendido, bienvenido, buenas noches. Buenas noches Héctor, gracias a ustedes por comunicarse. Como vos bien lo dijiste, realmente estamos muy preocupados por esta situación en la cual a partir del día de hoy tuvimos que sugerir nuevos precios. Sí, esto se debió al combo, digamos, porque lo que interpreto es que sube todo, pero bueno, todo atado al dólar oficial y lo que se desprendió después con el combustible y me imagino también con harinas y demás. Sí, sí, realmente es todo el conjunto de todas estas medidas que hizo que se disparó toda la materia prima que nosotros utilizamos a diario. no solamente la harina, sino todo lo que usamos a diario, que son grasas, margarinas y todas las materias primas de la especialidad, ¿no? Lo que es grasa y margarina realmente no hay todavía un precio firme. Los proveedores nos han dicho, che, vamos a actualizar un 60% por ahora, pero esto sigue. Y bueno, la harina un poquito menos, pero bueno, nosotros entre lunes y martes, miércoles, inclusive no teníamos precios de referencia, a pesar que ellos nos dijeron que iba a haber una actualización de ese tipo, ¿no? Y bueno, por eso tuvimos reuniones permanentes y esta mañana hicimos una reunión Zoom porque no nos quedaba otra y bueno, tuvimos que decidir esta actualización. Ahora, hablaba con un paradero local, Caula, y me decía, vos sabés que tengo dudas de que con este número logremos empatar. Sí, así es. No nos extraña que la semana que viene tengamos que tomar otra mala noticia, porque realmente esto nos preocupa por nuestros clientes, por los consumidores, porque no sé, o sea, realmente el mercado interno se va a deslustrar, ese es el miedo que tenemos. Claro, porque ustedes, por ejemplo, no tienen la referencia en materia de tarifas qué es lo que van a pagar. Ustedes usan gas, usan energía eléctrica en gran cantidad del consumo, pero no saben hoy a dónde están parados con esas boletas que van a venir. Sí, vos bien lo decís, no sabemos a dónde estamos parados, realmente hay una incertidumbre, pero sabemos que la actualización va a ser fuerte y bueno, ya poco vamos a tener que ir trasladando los precios. Bueno, la decisión fue por arriba de un 30%, por lo menos a partir de hoy. Sí, a partir de hoy un 33%, en la cual el pan francés se va a un precio sugerido, 1.600 pesos el kilo, pan miñón 1.800, creo yo 3.500 pesos el kilo, el precio común, y las facturas de 350 a 400 pesos de acuerdo a la calidad y el tamaño, ¿no? Claro. Y estamos con, bueno, y las variables del otro, esto es lo referencial de la venta de todos los días para ustedes, ¿no? Pero bueno, estamos en época de fiesta, pan dulce, todas esas variables que, bueno, es un todo. Inclusive, uno habla con ustedes, pero también en lo que es la industria que va de la mano, de lo que puede ser lo industrializado del pan lactal, lo que se desprende de fideos, todo en realidad, en góndolas sube todo, no sé si serán las mismas proporciones, pero sube todo, ¿no? Sí, sí, sube todo. Bueno, nosotros siempre nos manejamos con el tema del pan artesanal, y en la cual pedimos a todos los colegas de ahí de la zona de Villa María que nos acompañen con este precio porque no queremos tener problemas de noticias de que haya industrias que no puedan seguir funcionando ni poder cumplir con todos los compromisos laborales, fiscales, de buenas prácticas de manufactura, todo eso que nos lleva dentro del costo. Claro, y lo que se viene, y lo que se viene, Caula, porque tengamos en cuenta que a ustedes les debe pasar más de un empleado de estar con la cara larga porque se están quedando ellos muy atrás y ya el sueldo no les alcanza, así que ¿cuánto tiempo va a pasar donde los gremios aparezcan y le digan bueno, a ver, revisemos los números y esto va a ser otra carga para ustedes? Sí, sí, sin lugar a duda, y lo reconocemos y entendemos, porque hay un malestar, nosotros lo vemos, nuestros empleados realmente, claro, están yendo al súper y con lo que ellos están recibiendo mensualmente, no sé cómo van a hacer y bueno, tenemos que ser conscientes de que tenemos que actualizar los sueldos de alguna manera. Caula, estoy en realidad, venimos de hacer una nota con un periodista especializado en el campo después de la reunión de la mesa de enlace, la verdad, nada bueno para contar. Hemos hecho referencia también al combustible en Villa María, que no le encuentran un parámetro y están ahí sobre ascuas de si va a seguir subiendo o no, por lo pronto hay algunas petroleras que van a subir porque YPF subió por encima del resto y el resto va a buscar empatarlo. Con respecto a ustedes, ¿ven un techo o no en el aumento? No, no, no vemos un techo porque como te decían, no sé qué va a pasar la semana que viene o de acá a 15 días, esto es algo paliativo porque tenemos que... porque si no ya estamos perdiendo mucho del stock que teníamos, que no es mucho tampoco por esta situación que se está viviendo en el país de inflación, lo viste que nosotros siempre vamos por detrás, los panaderos nunca dejamos de producir, nunca suspendimos la venta, a pesar que nuestros proveedores con la incertidumbre no tenían precio de referencia y no podían anotar pedidos nuevos. Hemos recibido los pedidos comprometidos, los proveedores se están portando bien dentro de la situación, pero bueno, todo es entendible, ¿no? Realmente estamos muy preocupados. Caula, muchas gracias por la nota y por tu tiempo. No, gracias Héctor, gracias a todos ustedes y saludos a los colegas de la zona. Bien.